Todo lo que estamos comentando, en parte, está abolido por el Concilio Vaticano II. Puesto que toda la guerra de religión, el Papa Pablo VI dijo que no procede a ser canonizado. Todo aquel que luchó por su religión con armas, pues no se ha conceptuado como mártir. Es que nunca se ha conceptuado como mártir. El combatiente en la guerra, la Iglesia nunca lo ha considerado como mártir. Antes sí, ahora no. Antes tampoco. De hecho, Santo Tomás hace una distinción entre el martirio y la lucha en la guerra propiamente. Y, además, la Iglesia nunca ha hablado de guerras de religión. Siempre ha hablado de la guerra justa o la guerra que no es justa. O sea, la que concluye los... Y él no está abolido desde los tiempos del Vaticano II. De hecho, ha canonizado a mártires de la guerra española en la Iglesia hace muy poco tiempo. El Pablo VI trabajó de los santales a San Fernando, ¿eh? Claro. Todos aquellos combatientes, todos aquellos combatientes que defendían su religión, el caso, por ejemplo, nuestro, que se sumaron a la guerra para defender la religión, pues no se conceptuó como mártir. Puesto que, vuelvo a decir otra cosa... Eso es lo que hemos dicho. Nunca se han conceptuado. O sea, quiero decir... Entonces, no se puede considerar como mártir. No es que la Iglesia no siga. No canónicamente mártires. Bueno, habría que distinguir dentro de todos aquellos combatientes quienes murieron mártires y quienes no, ¿no? Porque a los que hacían prisioneros y los intentaban obligar a renunciar a su fe y los mataban de esa manera, esos sí son mártires, ¿no? Eso ya es una... Eso, cada causa hay que estudiarla en el terreno particular. Pero en general, todos los combatientes de una guerra considerados como mártires, eso la Iglesia no lo ha hecho jamás. Nunca, nunca, nunca. Entonces, el concepto que se tiene de los mártires de la tradición, aquellos que murieron en el campo de batalla, no se puede considerar como mártir. Que sí, que sí, que sí. Pero lo que estamos diciendo es que la Iglesia está confundiendo como mártir. Ahora, estás confundiendo el mártir canónico con el mártir de la tradición. El otro es mártir a secas. Sí, sí, el mártir, el mártir que está con el séptimo... Y además, lo proclama como mártires de la tradición no la Iglesia, sino Carlos VII. O una... en fin, la comunión tradicionalista. No, no tiene nada que ver un mártir religioso con un mártir de la tradición. Son cosas diferentes. Por eso decía yo que la palabra... Son testigos, tipológicamente, igual que los mártires canónicos, pero que no había que confundirlos los unos con los otros, como hemos dicho desde el principio. Bueno, mira, Gonzalo, yo una cosa. Primero, hasta donde yo llego, yo creo que el Vaticano II no dice nada sobre esto. No lo dice, no lo dice. Si hay algún texto que lo diga, pues me gustaría conocerlo. Pero yo he leído el Vaticano II, no dice nada sobre esto. Después, yo creo que es conveniente lo que está dicho. Distinguir el concepto mártir de la Iglesia, mártir de la fe, del concepto mártir de la tradición. Que puede incluir a mártires de la Iglesia. Por ejemplo, hay un montón de mártires de la tradición reconocidos por la Iglesia de Valencia. Hay un libro publicado, Mártires Carles Valencianos, que ahí tienes un montón de gente. Que son mártires de la tradición, responden perfectamente a la definición que da Carlos VII, y que la Iglesia los ha reconocido también como mártires porque dieron su vida como testigos de la fe. Entonces, ahí coincide. Pero no todos los mártires reconocidos por la Iglesia son mártires de la tradición, como no todos los mártires de la tradición son mártires reconocidos por la Iglesia. Ese libro que tú comentas, que lo he oído yo también, únicamente hace referencia a aquellos que murieron sin combatir por su religión. Porque esos son los que están reconocidos por la Iglesia. Efectivamente, efectivamente. Porque, en los procesos de canonización, hay dos vías. Uno, la vía de las virtudes, la monjita que ha fundado una congregación, o un caso que también Luis de Trelles, pues puede ser considerado mártir de la tradición, y cuando llegue a los altares, en breve, esperemos, porque ya ha sido venerable, por lo cual, si Dios quiere, lo que pasa es que ese caso necesita un milagro. El mártir, en el momento en que se demuestra que ha dado la vida por la fe, no necesita milagro. Va a una vía más directa. El de virtudes necesita un milagro. Pues en ese caso, será un mártir de la tradición, y no un mártir, pero sí un santo, y atificado, reconocido por la Iglesia. De hecho, en el texto de Carlos VII, entrarían realmente... Entran todos, ¿no? Dos categorías distintas de lo que la Iglesia entiende. Uno, los mártires, los que mueren entregando la vida, y otro, los confesores, que serían esos, que mueren sin ser perseguidos, o sea, sin entregar su vida por la fe, sino los que se entienden como confesores, que sufren privaciones y persecuciones, y no mueren en ese acto de la tradición. Digo que es más amplio. O sea, que el mártir de la tradición no se puede comparar con el mártir de la Iglesia, porque es más amplio, y nada más que leyendo el texto de Carlos VII, se ve que es mucho más amplio, que no tienen que matarte físicamente con martirio como al mártir que reconoce la Iglesia. Ángeles, es más amplio, pero dentro de un ámbito más reducido. Claro. Sí, sí, claro. Porque pone como telón de fondo el tema de la legitimidad. Claro. San Antonio María Escobarés, el santo, pero no sería ni el mártir. ¿Quién no sería un mártir de la tradición? Me refiero a lo de más amplio, en el sentido de que no nos queremos solamente con la idea de mártir de la Iglesia, que te tienen que martirizar, que te tienen que matar sin renunciar a tu fe, sino que es más amplio en ese sentido en lo que es el concepto. Claro, lo que hemos dicho, pero en el sentido tecnológico de testigo, católico que siempre se ha entendido, y el que es perseguido. O la labor callada tampoco tiene que ser incluso ni perseguido. Sí, lo resume con lo que tú has dicho antes, anteriormente un pase de agero anónimo. Es que se resume con eso. Una de las preguntas que le has dicho tú a Juanma, que yo tenía que ir a, si excepcionalmente todos los mártires tienen que morir. Y bueno, en ese sentido de los mártires de la tradición precisamente también se hace referencia a todos los que sufrieron esas penas, ¿vale? Esas perseguiciones. No, que morir no es todo. Perdón. Tengo que morir no es todo. Alcanzar el martirio, porque ha hecho lo que decía Abán. Aquí no te quedan ninguno. Hemos estado citando nombres, diferenciando lo que son mártires reconocidos y mártires de la tradición. Hay un caso especialmente querido por todos que no es mártir reconocido por la Iglesia, pero Antonio Bolle lo podemos considerar como ejemplo de mártir de la tradición. Bueno, pero yo reafirmo que yo creo que es mártir. Para mí es que aunque la Iglesia no lo reconozca nada más, para mí es un santo que está arriba. Yo lo elevo más. Yo no me quedo que sea mártir por la gente. Para mí es santo. Pero ya que sacamos el tema, el sábado pasado estuve en su tumba porque tenía una cosa en Jerez, pues abercamos a María y yo a rezarle. Yo creo que deberíamos de proponernos, no el día 10, porque el día 10 puede caer un día de semana, pero el sábado o el domingo más próximo al día 10 de cada mes, acercarnos a Jerez y darle, porque además pasa una cosa, sabéis que en la capilla se están llevando a cabo una serie de cambios. Le han puesto un Cristo Rey encima, el padre de otra dice, hombre, ha perdido, ha perdido todo, pero el Cristo Rey ya que lo han puesto encima, menos malo. Pero el problema que yo veo es que aquello veo que tiene mayor presencia una hermandad allí. Y con todos mis respetos y cariños sabemos, la mayoría de la hermandad no tendría ni idea de quién es el que está enterrado allí. Y bueno, pues los de estancia que cualquier día empiecen a poner una tela para que la cosa lo ha tenido todos los días, pero si cuando haya cualquier celebración... Así lo creo yo también. Así lo creo yo también. Entonces yo creo que eso, la forma es, aparte de que todos nos encomendemos y llevemos la estampa y promovamos la devoción, porque la forma de decir una cosa, la Iglesia puede reconocerlo, pero no nos prohíbe que nosotros divulguemos su devoción, pero también encima públicamente, si allí vamos gente y a ver que hay devoción, eso llega a... Bueno, primero la comunidad carmelitas lo nota, pero eso también lo nota el pueblo, porque preguntará a que vaya allí y todo, y dice, oye, vosotros que venís todos los meses aquí, que tienes... Y eso es una forma también indirecta de superar las dificultades. Yo creo que la ilusión que nos hizo el que entrara dentro de la causa diosesana, en cierto sentido, nos ha hecho un poco de daño, porque nos ha desinflado cuando no ha sido posible. Y yo creo que lo que tú dices, para mí es difunto. Para mí es que no es mártir, es funto, vamos. Y ahondando en lo de mártires de la tradición, nada más que tienes que ver que los carlistas recordamos a nuestros difuntos el día de mártires, no el día 1 de noviembre. Bueno, entenderme lo que quiero decir, no me lo cojáis. Sí, es sentido ángeles. No me lo cojáis. Es una presencia muy bonita. Engachando las palabras de Ángeles, aprovecho para lanzar otra pregunta. Nos recordamos todos los días, ¿no? Hay mártires de la tradición que no se encarlicen. Sí, estoy pensando en otro grupo muy concreto. Si recorrimos al sentido amplio de la palabra de la que hemos hablado antes y hablamos de los mártires bozara, de los de la reconquista, todos los que lucharon por Dios y por España antes de 1833, sí que hay, sí que se puede hablar de mártires que no sean carlistas, evidentemente. Y el caso, por ejemplo, de los... Ah, perdón. No, creo que vas a decir lo que yo iba a decir. Estás pensando los cristeros, estás pensando los pendeanos, ¿no? Eso, los cristeros y los pendeanos, claro. Sí, pero si vamos a un concepto estricto... Y el grupo ya está canonizado. Sí, pero no serían mártires de la tradición. Bueno, mártires de la tradición española se han olvidado de... No, digo, digo, que si los concretamos en el texto de la carta de Marqués de Cerrado por Carlos VII, dice por no doblar la rodilla ante la usurpación triunfante. Claro. Eso, bueno, eso está refiriéndose a algo de los cristeros. Otra cosa es que evidentemente haya en la Vendée o en los cristeros que hay muchos que son mártires canonizados de la Iglesia también, confluyan muchas cosas con el carlismo en sus ideales y en sus muchísimas cosas. Pero no serían propiamente mártires de la tradición como son los mártires de la tradición carlista. No, no serían, pero de todas formas hay diferencia entre el carlismo, los cristeros y los cristeros. Si nos fijamos, los carlistas saltan justo cuando muere Fernando VII saltan al día siguiente y se echan al monte porque saben lo que va a venir. Hay un, digamos, un espíritu profético en los carlistas de primera ola. Eso no pasa ni con los bandellanos ni con los cristeros. Los bandellanos de 1793 no saltan y la revolución empezó bastantes años antes. O sea, que aguantaron mucho y se tragaron mucho, aguantaron que mataran al rey y saltaron, ya fue la gota que comieron los vasos. Saltó cuando se inventaron aquello que había que hacer servicio militar obligatorio para ir a la guerra. Dijeron, para ir a la guerra a defender la revolución vamos a la guerra en contra de la revolución. pero no es lo mismo que los carlistas. Ellos no lucharon a primera hora sino que aguantaron y ya con los cristeros pues mucho menos porque los cristeros ya estaban en una sociedad completamente liberal y lo que pasó ahí es que se aplicó una ley que ya existía. El voluntario colía en calle lo que hizo fue aplicar una ley que existía y que no se cumplía. que ya las leyes venían corrompidas desde hace mucho tiempo antes. Los cristeros lucharon solo por Cristo. No por ningún otro tema por supuesto del tema del escritismo ninguno. O sea que hay diferencias entre el talismo o cuanto ya no hay en serio. También existen también podríamos hablar de los jacobites y otros movimientos. Los miguelistas son los más parecidos a los talistas. Prácticamente lo mismo. Los jacobites pues bueno más o menos además fueron precursores un siglo antes. De todas formas yo estoy de acuerdo que son hombre tenemos un tronco común y además lo más importante que es la defensa de la fe pero lo que no estoy yo tan claro es lo del tema del momento porque también en España antes de la muerte de Fernando VII había la guerra de la guerra el que tuvo precedentes del carlismo el que en el siglo III hubo un moti de Esquelache por algo que fueron pero también había protocolistas pero también había protocolistas en la guerra de la independencia hay llamados que salen personas que van a ser justiciadas por los franceses y salen a los ángeles con una cartela que pone por Fernando VII España y la religión por Dios por Dios con la cartela y Dios para tierra y así también los voluntarios carlistas o sea que el protocolismo ha existido si salimos de la actual España que nos vemos a los carlistas que hay en Argentina en Chile en Perú podemos encontrar allí Martínez en la tradición o pueden en ese caso si podríamos tenerlo como vertido de la tradición yo creo que sí en tanto en cuanto son españoles en un sentido más amplio también de las España americanas y son legitimistas o sea cumplen todos los requisitos que don Carlos VII indica en su carta instituyendo la fiesta muchos casos son familiares del exilio carlistas exactamente hay una cosa que me choca he visto carlistas argentinos con esta bandera en una mano y con la otra bandera y en la otra mano una bandera republicana que es la de república argentina y lleva el gorro fricio en el culo que no es por qué cosa lleva el gorro fricio o sea que es una cosa que me chiquilla mucho con la boina roja la bandera esta y la otra la bandera republicana eso es como se ve en Francia por ejemplo la tricolor con el salgado corazón eso son circunstancias de circunstancias quizás de desconocimiento o de no un conocimiento profundo una coherencia profunda de los colores claro ellos el patriotismo lo tienen como si fuera nosotros lo entenderíamos como un regionalismo pero claro su idea del patriotismo viene ya viciada porque es revolucionaria porque es la anti española la que fomentaron el caso es si nosotros pusiéramos aquí una bandera verde y blanca sería lo mismo si 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 no no se me ocurre una maldad vale hemos dicho que distinguiendo lo que son los mártires de la tradición de los mártires de la iglesia y los mártires oficialmente reconocidos sí hemos dicho también que hay muchos mártires de la tradición que son mártires de la iglesia estos mártires que están en el cielo intercediendo por España ¿cómo es que para no saber cómo está? si tenemos estos mártires entonces ahora nos va a poner porque no le decimos bastante igual es que no nos dejamos ¿eh? claro y no escuchamos lo que nos dicen evidentemente no va a ser culpa de los que interceden de los que interceden de los que no quieren que se intercedan evidentemente la mayoría de los que sé es la pregunta o eso que se hace siempre de por qué Dios permite el mal os pedimos os pedimos y estamos de brazos cruzados y sentados en nuestras casas tánricamente Dios no permite el mal si se trata de sacar este tema para no saber ponerlo así no, pero es verdad que Dios nos debía de hecho una manita es la Dios rogante con el mazo dazo vamos a empezar a ponernos solos de nuestra parte y cuando pongamos de nuestra parte todo lo que podamos seguro que Dios ayuda a Dios rogante con el mazo dazo pero exactamente a Dios rogante con el mazo dazo es muy fácil quedarse ahí, ahí, ahí hombre los fáciles pelir, pelir, pelir y sentado en tu casa en el sofá pero Ángel y siempre lo que pasa que yo creo es que ni pedimos que ni pedimos seguramente no pedimos pues sí deberíamos de ir a Jerez una vez a pedirle a Antonio Mañez que intercena por España a lo mejor eso es lo que nos falta yo le pido el gran poder pero le pido el gran poder pero no por causa rixa pero yo yo pido porque Dios nos eche una mano y que la mía en Santísima se acuerde de que España es católica eso lo pido yo todos los días yo dudo que ella se olvide yo no lo he olvido porque yo se lo olvido todos los días la virgen le prometió a Santiago que España sería católica y en los peores momentos como fue Jogadonga allí hubo un reducto de españoles que fueron católicos y gracias a eso España sigue siendo católica y no creo que la virgen vaya a faltar a su promesa a ver si manda otro don Pelayo pero don Pelayo no podemos tampoco sentarnos a esperar a que a palica por eso por eso pero no tenemos líderes tenemos que tener un líder que nos levante bueno también hay que ir haciendo la base también exactamente hay un hay un asunto aquí que estaba un poco mitad como resumen mitad como homenaje pero que también quería quería que se tratara por lo que tiene de debate me refiero al soneto a los martínez de la tradición vale que casi todos que todos conocéis que los que hemos hecho a Mili yo que soy de los últimos españoles no es por los homies sino porque la hice muy bien hizo la Mili uno de los recuerdos más emocionantes los recuerdos más emocionantes que tengo es el toque de oración en formación presentando armas y escuchando al capellán que no sé si se quiera entonar el soneto a los martínez de la tradición que fue adoptado por el ejército este soneto fue arreglado y al final siendo ministro de defensa don docebono pues fue directamente destrozado entonces como resumen y como homenaje quiero traer su letra original pero después para quitarnos nuestra boca tengo la letra tal como quedó para ver un poco que lo quise y como héroes murieron por la patria morir fue su destino querer a España su pasión eterna servir en los ejércitos su vocación y sino no pudieron servir con más grandeza no quisieron andar otro camino no supieron vivir de otra manera y ahora la letra original y luego pues podemos comentar la diferencia que dice lo demandó el honor y obedecieron lo requirió el deber y lo acataron con su sangre la empresa rubricaron con su esfuerzo la patria redimieron fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso como púgiles lucharon por eso como mártires murieron inmolarse por Dios fue su destino salvar a España su pasión entera servir al rey su vocación y sino no supieron querer otra bandera no supieron andar otro camino no supieron morir de otra manera yo me fío sobre todo en el último cambio el cambio de no supieron morir de otra manera pues no supieron vivir de otra manera que es muy significativo vale y bueno el servir al rey por servir a los ejércitos y molarse por Dios fue su destino por la patria morir fue su destino y juraron algunos algunos que empeñaron los ideales que abrazaron que no sé cómo lo veis yo creo que 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 un que un que se la redimieron o la engrandecieron la engrandecieron o la redimieron hombre yo creo yo creo que que es bonito esa bien en el actual si no tuviéramos como punto referencial original lo que ocurre también lo que ocurre al actual es que el que lo ha retocado tampoco se ha molestado mucho con la métrica claro porque es que no podría haber hecho bien pero es que no está ni siquiera bien hecho con la técnica se ha cargado la métrica la ritma y el ritmo claro pero lo más importante que eso lo más importante que el resultado final lo que es que es el hecho de decir esto hay que cambiarlo que mueve a alguien vamos a ver este sonido el original quita toda la referencia a Dios quita la referencia al rey o sea que es que lo quita todo pero eso es muy obvio eso es muy obvio es muy obvio quitar la referencia al rey quitar el juramento y quitar la referencia Dios no tenía puesto igual que al original no 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 pero por eso decía yo que lo que más me llama la atención es muy obvio la referencia a Dios es muy obvio la referencia al rey pero me llama mucha atención el no supieron morir de otra manera pues no supieron vivir de otra manera cuando esto aún no las modificaciones se hacen que dominan los caídos de los actos castrenses con lo cual tendría su sentido decir no supieron morir de otra manera porque está rindiendo honores a los compañeros caídos pero me parece muy significativo por eso el ir a esa palabra es una concesión a la corrección política que la muerte en un campo de batalla yo os puedo contar una anécdota de conocía a un capellán castrense que había estado con las tropas en Afganistán entonces pregunté le dije oye como en un ejército confesional en un planteamiento religioso como se vive la posibilidad de morir que allí no están aquí respetando sino que allí están que te pueden jugar la vida y a la vez muchos mueren y dice el planteamiento desde el punto de vista psicológico pero no de que van a morir porque si se les preparara la posibilidad de que pudieran morir saldrían todos corriendo esto me dijo el capellán dice lo que se les prepara psicológicamente a la posibilidad de que tengan que matar que no están ni preparados psicológicamente para lo que es la función principal del ejército que es el tener que matar ni por sadismo ni por nada sino por el autor de Certropicio otra de las cosas por las que fue recordado como ministro de defensa fue por aquella clase siendo ministro de defensa que prefiero dejarme matar que prefiero morir que me acertar siendo ministro de defensa es un poco ¿verdad? porque realmente es el rol efectivo que tenemos en España prefiero matar realmente nadie porque no hay amor a España eso es lo que ha dicho pero curiosamente lo que es una insensatez es una insensatez que con ese planteamiento se manden tropas a formas de conflicto y tanto que lo hay yo lo que no entiendo es que bueno además que en España ha habido una tradición en el ejército de grandes escritores grandes poetas como ha sido García Soledad, los de Edera, Cervantes, Jardero que ha sido soldado y ha sido poeta grandísima y ha seguido habiéndolo ha habido muchos que no haya sido capaz de hacer un... y el soneto original es magnífico que lo hizo otro soldado un médico soldado y se fue a la guerra circunstancia de procesión no era soldado no era muera pero fue mayor además con más de 40 años y con varios hijos fue soldado y hizo esto igual que Calderón hizo lo que escribió López de Vega o Pacinaso y resulta que al final nos destrozan el soneto claro el autor del propicio de bonos ni soldado ni el poeta y se le ocurre en medio de mano esto y la verdad es que no lo entiendo ¿Quién fue el que de su puño inés? no, supone no, suponería o no cobraría pero él fue un aficionado porque como le dijo Manolo se acercaba a la métrica la rima el pete todo yo lo que no sé no tendría este hombre registrado esa poesía o no porque no solo el uso sino el destrozo no sé hasta qué punto es legal si, eso es como coger a la Mona Lisa y pintarle una caja de bigote eso es cargarte una obra de arte es descargarte una obra de arte lo que yo digo es que no había ningún escritor en España o en el ejército en tiempo del mono para que hicieran otro soneto nuevo que fuera colega de Bono si, con el ideario o ideología de Bono pero que fuera bueno han cogido uno bueno y se lo ha dado el que se decía antes de Bono era el original me extrañé mucho no, no, no no, no por eso te digo por eso te digo tampoco el original ha habido cambio es decir el de Carlista no es el que estaba en el ejército no, es que el original porque no iban a nombrar ni nada de eso no, el original lo hizo un requeté para el requeté hablando de los mártires de la tradición exclusivamente lo que pasa que después cuando se termina la guerra lo adozca de Jaifito y ya empieza a cambiar de cosas empieza a cambiar lo del rey y después fue cambiando de cosas hasta que ha llegado a lo que hizo ahora y en vez de hacer otra cosa nueva lo que han hecho estropear algo que eran muy bueno pero claro ya no está pensado para lo que estaba pensado está pensado hablando de los mártires de la tradición no es lo que están pensando ahora que este ejercicio bueno ni siquiera se da para otro lo que tenemos pero eso es como que yo me pongo muy nerviosa con el himno de Andalucía